Esa vida loca, 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 con su loca realidad, que se ha vuelto loca, 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 por buscar otro lugar, pero le provoca este sufrimiento el mío, el de Pancho, y no me abandona porque a mí me toca esa vida loca, si quieres más. ¡Ey! ¡Oyeme! ¡Anthony! ¡Anthony! Mira, hoy yo creo que no vamos a dar tanto amuelito al principio. No, no creo que sea necesaria, la verdad. Hoy no hace falta hablar tanto. Yo creo que es un honor tener a este musicazo en el podcast. Un músico que admiramos todos. Seguro que sí. Y quiero que recibamos con un fortísimo aplauso al maestro Pato Sopre. ¿A cuánta gente le dirán eso todos los días? Sí, es como lo mismo. No, sí, pero yo no entiendo. Y como es, me imagino que tendrán que decirlo y no lo va a decir. Sí, no, pero maestro. Al muerto este, lo trajimos aquí porque, bueno. No, no, no. Músicos que han pasado por el podcast. Déjense a uso, recójanse y respeto. Mira. No, no, no. Oye, Billy. Sí, ¿viste? Pancho, ¿cómo era Francisco Céspedes de niño? Yo era bueno, bien criado, bien educado. Y yo no tuve represión en mi vida. No sé, yo creo que soy un hombre libre. Pero mis padres, lo más que hacía era mirarme, ¿no? Y mi padre me miraba cuando yo hacía una tontería que hacen los niños y hasta los jóvenes y eso, ¿no? Y me miraba así que yo entendía que la mirada que lo decía es, no sea normal, bro. Pero sin decírmelo, ¿no? Pero yo fui un niño muy querido, protegido, como tiene que ser la infancia. Estoy hablando que yo nací antes del 59. Voy a mencionar nombres ni sistemas, porque me desmayo otra vez. Te entran las ganas de eso que tenía. No, además que esto no es... Las ganas que tenía. Las ganitas que tenía te entran de nuevo. Pero yo tuve, fíjate, que hasta la adolescencia, yo tuve, yo tuve una, como tú me dices, la infancia y la adolescencia mía fueron de despreocupación. Yo lo que tenía, yo lo que quería era tener jevita eso. Sí, ¿eras reboso? Sí, yo era un mulatico bastante agraciado. Pero además yo tocaba la guitarra y hacía canciones. Algunas eran plagios cuando era chamaco y eso, ¿no? Pero como la gente no sabía. Y eso sirve muchísimo. Y yo era muy buen bailarín en la fiesta. Eso siempre jala. Eso era impresionante. En el tiempo mío era impresionante. Y ahora también. Y ahora también. Sí, pero antes se bailaba de pareja. Ahora es rebato. Ahora tú impresionas con el popoloco. Que había una cosa sin criticar de un grupo cubano que se están metiendo las manos ahí y eso. Pero bueno. Porque ha cambiado mucho el tiempo de lo que estamos hablando. Y los bailes, los bailes ahora son diferentes. Pero mi infancia en Santa Clara, que fue donde yo era así, lo que yo me acuerdo bien, ¿no? Yo era a los nueve años. Como digo yo, me cansé. Que no fui yo, ¿no? De ser guajiro y entonces fui. Para La Habana. De la Habana, la citadina. Y la infancia fue muy querida. Mis padres y yo tuve la suerte que eso, desgraciadamente, va pasando el tiempo. Y las personas no cuentan con eso tanto, de tener padres unidos así. Y eso, si no estás bien y la vida, Dios o lo que sea, no te va guiando bien. Te puedes volver loco. ¿Siempre tus padres estuvieron? Siempre, siempre. En aquel tiempo no. Además se querían porque se daban besitos en la boca cuando se iban, cuando se despedían. La hipocresía, cuando yo eres adolescente antes te das cuenta, ¿verdad? A mí antes había mucho cuidado de discutir delante. Gracias. No es un fantasma, nadie fue. Ayer cumplí 68 años y a uno se asusta. Acuérdate lo que te dije antes de empezar el podcast. Un fantasma. A lo mejor es Jack, mi amigo, que se murió. Yo a mí se me acuestan en la cama, pero por eso mismo, mía, me voy a seguir en la pregunta que me hiciste porque yo me voy para China. Fui muy querido, muy bien educado. Mi madre es la maestra. Mi papá era veterinario, el único especialista en equino, en caballo que había en Cuba. Sí. Pero mi papá en los años 40 fundó, fundó junto a Nicolás Guillén, ellos dos como vicepresidentes, y Fernando Ortiz como presidente, la primera sociedad de derechos civiles en Cuba. Ah, ya. Es que el puro tiene que coger, ¿verdad? Pancho, ¿en qué momento de tu vida, en qué contexto, te das cuenta de tu virtuosismo para escribir, para componer y también para cantar? Porque creo que son dos cosas totalmente distintas. Pero en el caso, sí, viene primero, por mí viene el canto. En mi casa habían pianos. Tengo 68 años, no lo oculto. Todavía no me duele tanto levantarme de la cama. Puedo hacerlo, sí. Pero en aquel tiempo, que es algo que después se criticó, empezamos a criticar a las sociedades de la burguesía, que si las muchachas tenían que estudiar el piano y corte y costura, ojalá lo hicieran actualmente en todas las casas y que las asignaturas de arte fueran obligatorias. Yo no me gusta decirlo porque yo soy un alma libre, nada obligado. Pero que estuvieran las asignaturas, que todo el mundo estuvieran contando con la música. Porque en mi casa habían pianos. Abajo vivía mi abuela y arriba vivíamos nosotros. La familia de mi mamá, mi papá y mis hermanos. Y abajo vivía mi abuela con mi prima. Entonces las dos, mi hermana y mi prima, tenían que estudiar el piano. Hasta que un día lo vendió mi mamá porque mi hermano, Miguel Ángel Céspedes, no sé si lo conocías, un gran cantante cubano. Y mi mamá lo vio porque volvíamos locos a la familia. Era entre el piano, la armonía y era también un objeto de percusión. Y la música, el canto llegó primero. Yo la primera canción que recuerdo que yo me aprendí se llamaba Sabor a mí, mexicana. Y Álvaro Carrillo, Álvaro Carrillo. Y fíjate, y el otro... Disculpa, Paco. Y ahora que hablas de eso, de tu hermano, ¿de alguna manera sentiste influencia por él, por la música? Empezamos juntos de niño a cantar, pero mi hermano de pronto desarrolló una voz. Mi hermano empezó a cantar para no hacer guardia en el servicio. ¿Qué? Claro, y se iba a los festivales, o si ganaba el festival, los festivales de la Fari, entonces ya tenía, claro, él era de la compañía de ceremonia, porque era un jabajo grande. Mi hermano fue el novio de casi todas las mujeres en Cuba. Si le mentes de las madres de ustedes, estoy hablando del sentido platónico. Platónico. Platón me cae mal. Ese filósofo es el que más desprecio yo. Porque el Estado que inventó él en su... Ya olvidas que estoy loco. Pero el amor platónico, mi hermano, era... Dice, esta mujer para el tráfico, mi hermano lo paraba. Y yo no sentía envidia, porque yo era un mulatico que tenía lo mío. Yo soy muelero. Y eso me salvó siempre. Y de la parte de la composición, ¿cómo te nace ese amor por componer? Yo no sé, era como un movimiento que había. Estaba el movimiento este de la nueva canción, o nueva trova, ¿sí? Y entonces, para buscar cabida, yo tenía algunos amigos que estaban ahí, amigos que son... No voy a decir nombres, pero... O sí los digo, pero no me acuerdo bien. Hace muchos años. Y entonces me decían, Pancho, que me querían. Haceres, para que tú estés en la guara, coño, tienes que meterte en el movimiento de la nueva trova. Pero yo, hablando como los locos, la frase de Fresh Chocolate, cuando dice el personaje de Pinchi, dice, ¿y dónde lo pongo? El ladrillo. Yo no sé, de la nueva trova, hacer canciones... Nunca he concebido la canción protesta, la canción política, que ha existido, ¿no? Pero yo estoy convencido, casi, casi siempre digo, porque las canciones de Pablo y Silvio, vamos a hablar de lo que son cabezas de ese movimiento, las canciones de amor son las que van, claro. Yo soñé con aviones y todas esas cosas son una estupidez muy grande como canción. Claro. De forma más, la gente no se va a acordar de eso. Yo digo, ¿cómo trasciendes? Mi gente linda de One Nation. La familia. La familia de One Nation. Si quieres hacer un logo, si quieres hacer cualquier cosa de diseño, si quieres rapear tu carro... ¿Qué más, Andy? Todo lo bonito, claro. Esto, esto tan bonito, nos lo hizo nuestra familia de One Nation. Mira. Toda la información está aquí. La merch. Ya me lo consulten, que son, además, excelentes personas. Así que One Nation siempre va a ser la mejor opción para todo lo que desees. Es One Nation. Imagination para ti. La merch pronto. La canción de amor, afortunadamente... Gracias. Y es la que va a estar siempre, porque cómo te apareas. El amor, el desamor. También le cantas mucho a eso. Hombre, claro. Si siempre está. Es más ventajoso cantarle al desamor siempre, ¿no? Pero increíblemente la canción también de los aviones y en el caso, por ejemplo, de Carlos Varela, hay cosas que él dice que escribió... ¿Ele para social? Sí, pero hay cosas que ha dicho hace muchos años, que en la actualidad tú la escuchas y tú dices, brother, esto todavía está como vigente. Sí, pero el alisco par ya no... No existe. Claro, porque ya ni existe. Pero yo soy de ahí. Y Guillermo cree en una simbología, ¿no? Claro. Que puede trascender, por eso es que él tiene su trascendencia, porque él no se queda en Cuba. El emperador siempre está ahí, o el rey tratando de que el padre mate al hijo. De eso se trata en los gobiernos, de que los padres maten a los hijos para quedarse ellos con la ballesta. Pancho, sabemos que estudiaste medicina. Los seis años, compadre. ¿Lo terminaste? ¿Lo terminaste? Sí. ¿Qué? ¿Qué? ¿Unos días antes? Dime, dime. No, no. No te deje por el dueño. No, no, nosotros vivimos juntos. ¿Más tenemos piso? No, ese aparte no lo sabía. ¿A vos que me has traído su su? Eh, estudiaste los seis años. Primeramente quisiera saber qué fue lo que te movió a estudiar medicina, viniendo de una casa tan cultural. Habían médicos. Que tus padres se codiaban con grandes personalidades de la cultura cubana. Claro. La música siempre estuvo presente, tu hermano también, cantante. Pero acuérdate que… ¿Por qué medicina? ¿Por qué medicina? Tenemos que volver al sistema. En mi casa, de todas formas, mi tío era médico, mi papá veterinario, hasta los abogados eran doctores. Había un vínculo. Pero había un vínculo por ahí, pero eso a mí no me interesaba. Yo pedí historia del arte. Cuando yo terminé el pre-universitario, son las cosas que, para decirlo decentemente, sui generis del sistema. Vieron que ese año, esa carrera no podía llegar hasta el pre, porque era para mayores de 30 años. Que era para los militantes del partido. Ah, bueno. Pero cuando uno terminaba el pre, ya no fui militante del partido, pero cuando uno terminaba el pre, es la locura del sistema. Tú terminas con 17, 18 años. Claro. ¿Cómo vas a ser militante del partido si en ese momento tenías que tener 30 años para ser militante del partido? O sea, es, no me da la gana, ya, mucha culturita aquí y eso. Y entonces, como yo tenía afinidad, y mi mejor amigo, actualmente. No me gusta decir mi mejor amigo, porque hay dos o tres por ahí que se pueden poner celosos. Voy a estudiar medicina. Y yo me fui con él. Esa es responsabilidad de la adolescencia. Y me fui porque yo lo que quería era estudiar el arte. Arte, arte. Y yo tuve que hacerle autodidata. También es muy bueno, ¿no? A estudiar y eso. Pancho. Pero la medicina es una, perdón. Sí, disculpa. La medicina es un ángel para mí tan importante como cantar. ¿Quién es? Yo me conozco un poco más. Conozco los seres humanos un poco más. Ahora estaba hablando con un amigo y le dijo, tienes el colesterol alto, tienes el borde de los ojos amarillos. Ah, ¿sí? Ah, aquí ahora, claro. Sí. No, sí, sí. Mira, ¿qué especialidad? Oye, yo hice los cinco años. Médico general y federal. Médico general. El sexto año, pero se hace el sexto año, hice el internado de medicina interna. ¿Y qué especialidad te hubiese gustado hacer? Una, bro. Ninguna, ¿verdad? El estudiar eso porque ya estaba estudiando y me gustaba. Pero yo tenía algo así, bastante consciente, de que yo no iba a ejercer eso porque yo soy una persona. ¿Libre? No, 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 no sé si quisiera hacerlo, quisiéramos ser todos libres, aunque hay mucha gente que no se da cuenta de que ser libre, porque yo prefiero la libertad, por decirme, de mi vida. Sin ser un héroe o no es eso, pero para mí, ¿no? Si no estoy libre, estoy muerto. Pero bueno, porque uno entiende, bro, las personas, uno entiende más el ridículo que uno es. y la salud ¿cómo se trata? es que hay algo misterioso ¿qué pasó? no, el aire hay muchos cubanos aquí mira Pancho hablando un poco más sobre la música la canción Vida Loca, ¿cuántos éxitos y alegría te ha dado esa canción? sobre todo yo en los últimos 10 años que se han abierto unos concursos por allá por Europa la voz kit la voz kit el humor me cuesta un poco de trabajo la voz kit y si es en España, ¿por qué le dicen la voz kit? porque es de niños, bueno, ¿será la voz niño o no? está bien, es que suena más interesante el humor el podcast entonces fíjate que hace 10 años empezaron, yo veo con eso y los muchachos cantando Vida Loca pero muchas veces, muchas veces muchas veces yo lo veía casi todos son sureños ahí está ahí cae el gitano ahí el y lo cantan es muy pasional el flamenco es muy pasional me colían con el flamenco y parece que lo interpretan como si fueran adultos y me han servido para que la gente y después también en otros concursos y la gente le gusta porque la vida loca el coro la canción eso también es una magia que existe en la música y en el arte los motivos y el motivo del coro en la música dice esta vida loca loca, loca con su loca realidad y la gente se dice yo también tengo una vida loca ya no me importa si tú es una canción de amor y de desencuentro porque es una canción de distancia que me va a decir si cantaste ese pedacito cantala cantala el coro el corito que no me dijeron que me iba a pagar nadie hasta el idea que estás en la bosquilla ojalá por el kit me preparé esa vida loca loca, loca con su loca realidad que se ha vuelto loca loca, loca por buscar otro lugar pero le provoca este sufrimiento el mío el de Pancho y no me abandona porque a mí me toca esa vida loca si quieres más que momentazo esa es una de mis esa es una de mis canciones favoritas que subió por la distancia ¿sí? sí, porque entonces estaban en la frontera nosotros en el mar yo estaba casado yo fui a Cuba y me casé con la madre de mis hijos y dije bueno yo regreso ahora a México y ya te traigo un algo así ingenuo siempre ¿te das cuenta? eso yo voy a decir y ahora la traigo y entonces a la hora de traerlo estuve un año y medio sin luna de miel y tú estás casado y además yo estaba uno se casa enamorado de verdad la gente dice el amor el amor puede venir después o el amor es otra cosa pero el enamoramiento si no hay enamoramiento no hay hijo y yo quería con ella todo estaba enamorada la madre de mis hijos hace 22 años que me divorcié de ella y vive en mi casa por una suerte de maleficio algo que tengo que haber hecho yo y entonces yo al año y medio en el año 95 yo hago la canción la hago un día 16 de agosto me acuerdo de la fecha porque mi madre cumple años en paz descansa yo creo que todo el mundo que se muere descansa en paz bueno depende de quien se muere depende de quien se muere la gente se muere que han sido malos toda su vida yo no creo que estén en paz descansan en paz igual yo sé que uno quiere el maleficio allá que revolverse en la piedra pero no está ahí bueno eso es muy religioso y está bien yo no me encuentro con eso mi mamá era católica mi hermana es muy católica y eso dice que los malos la pagan y entonces ¿de qué estamos hablando? me metes para otro lado ¿de qué estamos hablando? ¿de cuando compusiste Vida Loca el día? es una historia entonces la llamo por teléfono el día 17 de su cumpleaños y le dije este es el regalo que tengo para ti y le hice la canción ella me ha dicho que ese es el regalo más adelante que le ha hecho en su vida ¿a tu mamá? no porque la hice el día del cumpleaños de mi mamá y se la cante al otro día a la madre de mi ok ella me dice que es el regalo perdón más grande que le han hecho en la vida claro se ha ganado de dinero con mucho Pancho tengo tengo dos preguntas ¿cómo nace una canción de Pancho Césped y la otra es ¿cómo decide Pancho Césped dar una de sus canciones para que otro la interprete? ya ¿cómo nace la canción? yo creo que es una cosa bastante común ¿no? le dicen inspiración le dicen motivaciones las motivaciones diarias yo creo que uno va si uno es un receptor y uno va pero debe ser común los compositores ¿no? se inspiran en no es nada no es ultra y lo digo así y no es por hacerme menos pero yo siempre pienso en Beethoven y Beethoven decía que escribía para Dios yo no tengo ese don ni esa posibilidad de escribirle para Dios porque me daría pena si yo con el perdón de las personas que le cantan los cristianos que le cantan las canciones son muy feas si creen en Dios de verdad coño hay que hacerle una canción como Beethoven que con cuatro notas hizo una sinfonía la quinta sinfonía tiene cuatro notas hay que ser un gelio de verdad tener tocado ¿no? pero Dios también deja de tocarnos tanto porque ya hemos prostituido mucho ¿oíste? no voy a decir de ahora porque así diría habrá dicho mi abuela o mi papá se hubiera escuchado la vida loca pero yo creo que Dios nos está descansando un rato de nosotros que dice no puedo yo pedir el libro el albedrío este ¿para qué lo hice? ¿para qué se los dije? tiene que haberlos tenido porque si dime y me interesa mucho esa parte de 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 cómo tú decides una canción tuya a otra a otro las personas me la piden y yo se la doy eso es libre yo cómo voy a decirle a una persona que no cante mi canción eso es dictadura aunque tú no no lo quieras ver de ese lado yo sí lo veo así la canción está ahí hay gente que hasta que la vende yo no critico nada porque por eso está la libertad es la permisión de la libertad del otro y si otro quiere vender las canciones y le pagan y eso está bien si le estilla a lo mejor huele riquísimo si es verde huele mejor y hasta ahora huele mejor que el euro aunque valga más esa es la base así mismo es el día que tienes presentación en Madrid ahora no va a ir a ir para allá no va a ser que ahora te pagan en dólares o en euros en dólares o en euros bueno si es lo mismo me vas a pagar en euros pero también ya está a la par casi los americanos son bobo pero bueno ayer tengo mucho cariño mi carrera empezó allá voy a estar ahora el 4 el 5 voy a estar aquí en las Islas Canarias de marzo de abril de abril y después del 9 estoy ahí en Madrid en la Latina que es el teatro de ahí de la Gran Vía y yo estoy como regresando alguna vez alguien no quiso más que yo estuviera porque yo soy irreverente un día fui con Gonzalo Rubalcaba con el disco de bola y lo trataron a él como si fuera mi pianista acompañante y yo le decían cuando la gente es inculta yo no puedo con eso porque no te entienden y tú lo miras y le dices mira Gonzalo Rubalcaba es uno de los pianistas más grandes que ha dado la historia entonces él no es mi pianista acompañante y el disco se llama con el permiso de bola Francisco Césped de Gonzalo Rubalcaba no pero nosotros le ponemos el transporte a ti pero él a ver cómo va le ponemos un taxi ya se me salió el condado de Santa Clara y le dije métanse todo este boleto me voy a España no sé también a lo mejor me lo merecía un castigo pero tengo los teatros llenos ahora mismo fueron mucho tiempo y muchas personas he tenido que hacer un esfuerzo para que las personas de nuevo las nuevas generaciones porque yo tengo 68 años pero yo todavía no me lo siento ahora va la música me gusta las nuevas generaciones disculpa que artista de la nueva generación te gustaría tener una colaboración con él yo he tenido con muchos con Eric con Sima con Sima con Sima con Eric me parece que tiene una forma así y la he tenido con muchos de las nuevas generaciones claro te iba a hablar de generaciones que ya no son tan nuevas generaciones pero el del perfume en la guagua no con ese no si lo digo así es para no decir el nombre porque no se dice el nombre no lo sube entonces yo soy el que me sé la canción y ustedes no y son más jóvenes cuál es cuál es el perfume de la guagua a lo mejor no es el título pero habla así de eso tarea 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 para la casa porque cada cual hace lo que quiera yo que no estoy de acuerdo yo con la grosería porque lo que pasa es que yo es que no puedo decir nombre no porque hay personas que dicen este pintor que malo es mira este yo creo que Virito no es un pintor que él se considere un pintor él es un decorador de maletas y de cosas y hace unos gatos que son muy simpáticos pero cuando yo pienso en pintura pienso en moneta claro ¿no? ahí mismo estuve ahí pero entonces pero Virito yo creo que él es consciente es como si yo yo estoy como Beethoven eso eso es la música nosotros hacemos un intento y a veces con más decoro con más dignidad que otro pero esa es la música y yo que hago música romántica está Charkov que está Debussy y esa gente digo yo y si no eres exigente pienso yo porque la gente tiene el exigente que era tener entonces haces el perfume de la guagua lo tengo intrigado a todos yo quería si no ahora la guagua es el perfume yo quería antes de pasar el perfume de la guagua la guagua es el perfume no eso hay que investigar tarea no coño porque nos van a invitar un día aquí porque va a estirar es el más famoso del mundo viste ya te di una pista buenas noches buenas noches antes de pasar tú sí caíste ¿verdad mi amor? se lo di después vamos a preguntarle antes de pasar a la pregunta que tengo tú me das disculpas yo estoy aquí ya yo sé ya no digas nombre tú puedes caer tú puedes caer pueden caer pueden caer ah sí imagina la guagua se siente el olor yo no estoy hablando de eso yo no sé puedo decir el nombre así ¿no? no sé bro tú dices estamos hablando de este muchacho Bad Bunny lo que pasa es que mira hablando de eso yo tampoco puedo detenerme a estar criticando eso porque se pierde mucho tiempo tú te imaginas que Bad Bunny sea fan fan tuyo y ahora me han encontrado algunos que porque Bad Bunny este yo no creo no lo conozco pero otros que también hacían esas cosas media groseras y que me dice maestro Pancho maestro y tú diciendo mira me hablan yo también y están claros pero yo también yo antes antes de pasar a la pregunta que tengo acá Pancho quería mencionar el cariño que debe tener el pueblo español y sobre todo uno de los recuerdos más bonitos que yo tengo de la canción Vida Loca que por cierto es una de mis canciones favoritas gracias mi brother cuando Alejandro la canta en vivo él es mi hermano lo seguimos siendo nos escribimos tres veces a la semana dos veces a la semana siempre estoy en contacto con él eso fue un momento muy bonito el agradecimiento empezó porque yo no lo seguía tanto él me fue a ver a mí a regañadientes a un bar ahí en México yo no estaba de promoción te creo que del corazón partido y cuando tú estás de promoción que te dicen a un desconocido porque si eres fan de alguien dice está bien vamos a ir a verlo en un concierto pero dijeron un negro gordo yo era muy gordo y que da vuelta ahí en un bar vamos y él fue y tuviste la suerte de ir entonces él me vio cantando Vida Loca y dando vuelta y él cuando terminamos me llevó para el hotel ahí conversamos hicimos otras cosas que no se dicen pero que la gente se imagina claro ya todos los dos estamos retirados eso no fue en playa eso no fue en playa ¿eh? no fue no fue en playa tienes cara de tranechado yo creo que este yo muchacho tú eres mala cabeza esto es en esa época esto es en esa época ¿tienes el tín mío? si no no ya el mío ya no muchacho la última vez que yo empecé a empezar a dejar eso fue una vez que hice mala algo así mira empecé a hacer eso y de pronto tuve que estar como tres días sin poderme mover en la cama y yo me gusta más el trabajo y mis hijos empezaron a darse cuenta y mis hijos me gustan más que toda la sustancia esa yo quiero hacerte una pregunta después ponen pito y eso porque no se puede de verdad no se puede decir nada mira hablando de eso de la vida nocturna ¿tú crees que de alguna manera eso se dio? pero no te la tu mamá tu mamá fue era la que hizo cosas ahí hizo lugares para que uno fuera le mando un beso le mando un beso y gracias porque el lugar es que mamá vente es poca hora ¿qué? ¿pacho? oye voy a la verdad sí tomando un poquito de piña mira ¿tú crees que la vida nocturna de alguna manera te llevó a malos vicios? si tienen los dientes machucados si tienen pasteques negros desde Cuba si quieres mejorar tu higiene bucal ¿dónde tienes que llamar? ¿a dónde? Saucer is my creation con el doctor Don Luvín en caballo número uno de Miami yo me estoy arreglando la sonrisita ya ahorita es Billy anda anda enchicletado me encanta Saucer is my creation tu mejor opción para arreglar toda tu dentadura llame ya ahí es donde tú sacas éxitos y cuando la gente me dice yo no voy a hacer apología de las drogas ni no yo no soy Antonio Escotado es un filósofo de la que más sabe de eso a mí me encanta como él dice pero si la vendían a la farmacia hasta los años 40 y un día llegó D.I.E.I. y entonces y me le metí un pito después y se formó la cosa de los cárteles y eso fue lo que el asesinato y eso y la cortan con cosas extrañas y eso pero bueno sin hacer apología yo me dediqué a esto les dije al principio por tener novias y porque por ojo si ojalá ser transitivo como se diga en la casa habían pianos y eso pero un día yo llegué con una java enfermera yo tenía como 15 años y le decía a mi mamá que iba a estudiar antes a los 15 años todavía había que pedirle permiso en la casa es algo yo creo que está bastante bien ahora quieren destruir a la familia pero este tema no se toca aquí porque se acaba carnotas se acaban y entonces yo fui al Cherezada porque en el Cherezada habían cojines en el piso almohadones estaba oscuro como todo en un centro nocturno en Cochines en la otra esquina y entonces yo fui y fui con mi java se echaba talco las mujeres se echaban talco en los muslos en los muslos y en la espalda así olían rico ¿verdad? pero tú eres muy joven no pero el taco pero el taco el taco te da un olor limpio mi abuela cuando se bañaba se echaba talco en los muslos y ahí decía ¿por qué hace eso si ya se bañó? ¿para qué se pariza? yo no sé mira fíjate que estás haciendo una pregunta de por qué si era por oler rico y la limpieza pero cuando le pasaban la mano suave y como se llama y como en el sur están todos los tesoros así yo siempre lo explico o sea esto es repetido lo que yo digo por aquella poesía de Benedetti el disco de Serrata el sur también existe y yo me lo creía sur y abajo entonces no sé no había ese día almohadones en el piso y entonces habían dos barras en el Cherezada cuando entraba ahora yo lo veo más grande pero después yo fui entré y tuve que salir los cinco minutos casi llorando porque eso dejó de ser y entonces había una barra allá grande entonces ahí tampoco y aquí había una una cosa semicircular vamos a decirle barra con dos o tres banquetas periqueras que le dicen hablando de perico por este otro así le dicen en México a estas banquetas y ahí me senté con ella y entonces yo estaba acariciando y me tiré un escote atrás en V en B y de pronto se siente un timo tocar el piano ahí y era un piano eso me sorprendió y yo empecé a decir tú me acostumbraste a todas las cosas y era Fran Domínguez el autor de esa canción y de Imágenes como un sueño y yo ya empecé a detenerme pero después se sentó con una guitarra José Antonio Méndez novia mía ese día a los cuatro lo tuve era como una señal a mí me han dado dos señales por decirlo tres o cuatro pero esa y después vino César Portillo de la Luz el de ¿cómo se llama? Contigo la distancia que me gusta y la más famosa Contigo la distancia Contigo la distancia y cerró Elena Burke que después nos hicimos amigos el 28 de febrero ella cumpliría ayer 81 años y ella me sin decirme nada después te digo lo de la composición si hay tiempo y entonces cuando yo vi eso ahí yo dije se fumaba antes yo no sé por qué antes los cigarros olían bien porque ya no los soporto que fumen al lado mío no es por desacostumbrarse uno desacostumbrarse y el olor a highball que la gente le dice ¿cuál es? y eso es una es una blasfemia decir que no sea de Cuba Libre pero el highball le decían eso olía riquísimo y todo eso y esta gente tocando ahí el feeling yo dije yo quiero ser esto la mujer me dijo ven acá tú eres pájaro le dije ¿por qué tú me dices eso? porque antes se le decía que eras pajarito y entonces yo le dije ¿por qué? dice porque estaba nada más que mirando ahí y yo acá después fui para 11 y 24 y me enseñé que ustedes no son de esa generación porque eso ya no existe le hice una canción que está en un disco mío que se llama se la hice en homenaje a 11 y 24 sin mencionar andaban de la mano como antes y entonces me fui para allá y después demostré que no era tan pajarito como ya pensaba y después que yo vi a esta gente ahí tocando yo dije yo quiero ser esto y yo creo que la influencia primera fue el feeling después yo tuve un amigo mío viste que llego hablo y hablo pero si ustedes me dejan no, no, no pero está interesante es una clase en el año 74 empecé a estudiar la carrera de medicina y ahí conozco a Roberto Toirá que es mi amigo hasta la actualidad hablamos hace un rato estamos hablando sobre Antonio Gali no hay una polémica Antonio Gali que fue muy comunista y eso pero yo le dije Antonio Gali es el bailador de flamenco más grande que yo he visto yo perdón Antonio Canales es mi hermano y el otro Antonio Cortés que volvió ahora a bailar y Antonio Bandera que es al top pero no tiene nada que ver una cosa no, no importa el paseo tampoco mira Pacho entonces no, ya está bien yo quería preguntarte ahora que tocaste el tema de las cantidades de las canciones de todas las canciones que tú has cantado cuál es la que tú cantas con más sentimiento que la redundancia que tú que tú sientes de verdad que te mueve el piso no voy a tratar de entender que me ofendes cuando piensas que le voy a poner más sentimiento a una canción y a otra en buena onda yo qué sé la que más es según el momento es circunstancial todo es circunstancial yo hoy si te canto una canción puede ser que te la cante hasta la mitad porque si me voy a cantar y me conecto con mi amigo yo voy a hacer el momento donde más sentimiento la puedo la canción pero son canciones a lo mejor que no son mías ya para contestarte ya buena onda para no fajarme contigo porque este es el dueño del programa mira mi canción después medita más no esto va a salir completo no viejo no importa estoy fastidiando mi canción favorita mía tuya es ¿dónde está la vida? ¿dónde está la vida? y sabe lo que hay con esa canción que es una afirmación y todo el mundo la convirtió en una pregunta es como una pregunta existencial como preguntarnos también como musicalmente parece que estás preguntando ¿dónde está la vida? ¿tú lo que quieres que yo la cante? aquí el guión dice que cante un pedacito un pedacito ¿dónde está la vida? ¿dónde está la vida? ¿cómo puedo cambiar ese encierro que inventas tan solo de cosas perdidas? ¿dónde está la vida? claro y ahí la gente la convirtió en pregunta como una pregunta porque suena como espérate gracias la gente no me calcula con Susu que es la productora de esto es algo de producción si me hacen faltar después de ir a Susu voy por dos canciones en Madrid canto seis y aquí voy por dos le agradezco de verdad porque a mí lo que más me gusta es cantar y además bueno me alegro mucho también ustedes porque si el que me lleva a las redes sociales me dice oye ve ahí que eso está pegado eso está bueno también porque él sabe que aquí no me van y respetar claro me sabe que es un fajo ¿te sabe que es suave oye tú eres de Miramar ustedes son de Miramar yo de Playa eso es más Playa porque en el tiempo tú era Playa en el tiempo mira Miramar Miramar era para Tercera entonces un poquito más para arriba era como Playa eso era Marianao Marianao es más para para que empezaron a dividirlo y después Pilar de Río ya no es una provincia si no era que me hizo más a ver Mancho cuando Luis Miguel decide cantar pensar en ti un poco me desmayo cuéntanos de eso yo iba a México entonces yo iba a México y yo salí de mi casa yo era yo puedo decir cosas que no que las personas que vean estos jóvenes no tienen que hacerlo pero yo yo decidía como para mí la familia es lo más importante mi papá se murió y eran decentes y mi mamá te contaba pero había que alimentarse y que hacía yo para tener dinero todavía estoy hablando en los años ochenta y yo puse un burle en mi casa una casa ¿te ha puesto? de traducción del barrio al español es que la gente sabe los cubanos saben que es burle pero coño pero ustedes son internacionales claro el burle no te limite es una casa de juego clandestina que eso está prohibido en el mundo entero o sea que eso no es ninguna gracia contra revolucionaria eso es un delito pero yo no sé hacer más nada brother yo traté yo fui porque yo era más o menos decente y cuando hablo la gente dice este no es tan anormal entonces la gente se cree que por eso yo no voy a robar yo no robaba yo fui jefe de almacén de alimento en dos lugares en uno que tuve que era la fábrica de jabón y que ahí conocí Armando Calderón el hombre de las mil voces de la Comedia Silente son cosas que en la vida tú dices coño menos mal que lo hice pero un día me fui a robar un ajo y lo dejé no porque me iban a coger presos que también podía ser sino porque me dijeron que lo tuyo no es lo mismo que el suyo ¿dónde? perdón ahora que hablaste del hombre de las mil voces la Comedia Silente la Comedia Silente yo no había nacido pero tú sabes él estaba en la radio ¿cuál era el programa de él? no era la Comedia Silente así se llamaba por la mañana ¿era por radio? era por televisión por televisión y entonces el tipo está la anécdota es que el tipo está doblando y empieza pim pam pum pam y fulano la coja y esto está de pinga queridos amiguitos ¿por qué se puede decir eso? yo no lo iba a decir yo pensaba que esto era decente dejaba empezar a decir ahora las cosas y lo suspendieron y lo suspendieron pero era una cosa genial después tú ves a Chaplin ya cuando tú eres más culturoso ves a Chaplin y Chaplin es el cine claro pero en ese momento me gustaba más el doblaje que hacía él es que era más también era más cubano ya y entonces empiezan a prohibir y a prohibir y a prohibir por una mala palabra aquí puedes decirle que te noto si no tú tuvieran decirlas todas no porque yo no soy tan grosero ustedes me quieren volver eso si me están incitando me están diciendo dale no cuando el degenerado este decía entonces el imperialismo es una de las que es verdad pero él es más generado él es más generado que el imperialismo un salado pero bueno no hablemos de política ¿quién viene del imperialismo? todo lo que nos creemos el cuento el socialismo la ideología están equivocado ahí lo pusieron ahí bueno dime o sea que a mí me han hecho esa decisión de bueno pregúntale si estoy ahí eso lo quita el nombre si lo quitas porque estoy hablando de una cosa muy poderosa ¿te das cuenta? de la socialismo lo cortamos eso lo pusieron ahí y a mí me hizo son los que alimentan a Cuba pero bueno ya vamos a de otro corte no en serio lo digo por ustedes eso está caliente tú has oído esa versión son millonarios ¿no? no no lo pusieron ahí yo sé pero bueno más allá de eso además eso es en todos los sistemas o sea tú crees que el que se les viró el que se les viró todos los sistemas es con estilla gorda y la estilla gorda lo tienes bueno ya cálmate no me provoquen más donde hacemos los podcast todos los jueves allí con los invitados que siempre tenemos que son súper especiales en The Outside Element que además tienen un espacio para si tienes un grupo musical ensayes dan clases de música se encargan de llevarte las redes las redes de tu negocio estudios fotográficos muchos 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 locales de podcast locales de podcast muchas muchas herramientas que te brindan para que puedas mejorar tu negocio sobre todo o marca personal así que llama ahora a The Outside Element lo tienen todo y lo tienen aquí haz la pregunta como si no hubiésemos hablado del tema claro en serio en serio porque te lo cuesta para siempre en abril en abril tienes los conciertos en Madrid en abril en las Canarias y Madrid exactamente tenemos muchísimo público en España que también nos ve y yo quisiera que tú me dijeras en esos conciertos cuáles son las canciones que nos van a faltar no la de siempre ahorita hablaste de Alejandro Sang cortamos el tema cuando dije de que estábamos hablando no contaste que éramos muy buenos amigos que se conocieron y por él yo en España llegué ese día a ir banal a volver a conectar él se llevó mi disco para España el disco que no existía si no lo conoce la gente no existe ya en ese lugar iba mucha gente de ahí de México iban presidentes narcos los presidentes y los narcos en México mamá era lo mismo y entonces él fue y se llevó el disco para allá me dijo coño me voy a llevar esto para México para España tú verás lo que va a pasar yo pensaba que era borrachera porque estábamos te decía en la habitación gozando yo lo quiero mucho 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 le agradezco pero después con el tiempo me habíamos hecho el mar alardear un poco ha dicho que es la canción que hubiese querido componer como dijo Alexi aquí con Dyssen dice él que era vida loca y entonces se la llevó para allá y de pronto a los tres meses empezaron a borrar igual quién era el tipo de la loca loca decían hasta en revistas gay si tienes feminismo loco 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 y de los gays LGBTIJK antes de todo eso en las revistas que ella ya salía porque hay una frase que dice loca loca como yo y cada cual el arte es maravilloso o el arte o la canción o los gays los gays dijeron loca loca como yo este es loca como yo y coño tengo muchos amigos que son son amigos y entonces se llevó para allá y en España la gente me ha querido mucho porque me han aguantado 20 años de silencio ya yo como 20 años sin regresar llevaba hice ahora un intento por acá pero ahora ya se está armando una gira que la primera parte es ahora en abril y la segunda es septiembre y octubre yo hago todas las canciones las canciones que voy a cantar son bueno esas que ellos conocieron esas y otras nuevas porque una vez vi por ahí en una pero Francisco César después del disco Vida Loca no he hecho más nada pues sí porque no sé hacer otra cosa cantar si hubiera sabido hacer otra cosa me hubiese dedicado a hacer otra cosa eso está buenísimo no he hecho más es lo que se hace claro eso es lo que yo sé hacer las canciones y por qué porque dices el silencio porque te decía que hay alguien que no le gustó después de aquí no ha regresado pero no ha regresado a España he regresado por hacer una actuación otra por acá una gira no como una gira ahora voy a hacer seis y después voy a hacer están cayendo gente porque ¿has pensado alguna vez renunciar a la música? no sé si hace o no a no ser que la música renuncie a mí en el caso de que ya mi mente no ve pero a la música tú dices como profesión sí a la música no puedo renunciar mucho eso es lo que más me gusta a mí después de mis hijos y sin la música no sé si pudiera generar a mis hijos no es bonito no es bonito ser no es es algo porque me miraste con unos ojos no loca loca como yo no sé no sé hay gente con tremendo swing hay quien dice que sí hay quien dice que sí hay quien dice que sí hay gente de Miramar y eso por eso es que están diciendo que gustaba con Alexis por eso es que dicen que yo estoy con Alexis pero aquí porque Alexis es bisexual no ustedes lo están diciendo no yo como Alexis ven para acá yo iba a su casa cuando era un niño y su papá me daba pincha se llamaba Sifarra porque mientras la empresa esta te pagaban a mí me pagaban 125 pesos porque era una adquisición unos términos esos socialistas que yo no los interpretaba mucho y perdón que Sifarra Sifarra es una cosa que hacían algunos Frank Negro que era el corsario en mis tiempos el corsario Leonel Valdés que era el de los puertiquitos entonces era gente muy famosa y en esas hacían como unas brigadas artísticas que lo llevamos para el campo y por cada guajiro que íbamos a una finca a mí me pagaban 100 cañas cubanas hacíamos 4 sí pero eran los años 70 eso era dinero que valía estilla y yo todos los días hacía 400 pesos cubanos uff el bullying hacía más y entonces con ellos y también Reynaldo Miravalle tú sabes cómo yo aprendí ahí yo me disfrazaba de negrito y hacía como el teatro bufo también y todas estas cosas y también con mis 4 o 5 acordes que los aprendí por José Antonio y eso viéndolo y eso cantaba mis cancioncitas Anjo pasó mucho tiempo 20 años eh y dijiste hace aproximadamente 10 años van a ser un hombre muy feliz cuando volviste a cantar en Cuba en el festival del maestro Leo Brauer sí señor imagínate tú cómo cómo fue cómo fue todo eso para ti eso para mí fue bueno una experiencia indescriptible estuve como 3 horas yo tengo relaciones muy bonitas con Leo Brauer Leo Brauer para mí es como hermosas de por allá wow porque cuando tú oyes la música de Leo Brauer de verdad wow y además él ha incursionado mucho no tiene prejuicios él me dijo a mí la frase esa de las ventanas y las puertas que la persona que más ventanas podía abrir y puertas en su vida era una persona más libre y a pesar de que él estaba allá y la gente como revolucionario lo que sea yo por ejemplo con la personalidad de Silvio no comulgo pero sí con una melancolía cuando yo escucho una melancolía yo me desalmo porque yo estoy viviendo a Debusí a Chaycó a esa gente lo estoy viviendo ahí ahí se quedó vacío ahora mismo la gente me va a decir y le van a decir oye no invite más a ese no soy tan estúpido porque una cosa se deslinda de la otra yo no me voy a casar con él ni soy amigo de él de Pablo sí a pesar de que también fue el movimiento ese era mi hermano y ¿por qué estaba hablando de lo que de lo que significó para ti cantar en Cuba de lo que significó de lo que significó cantar de nuevo yo creo que uno de los conciertos más emocionales que yo me emociono en el Carlos Mar en el Carlos Mar el Carlos Mar ¿qué carajo tiene que ver Carlos Mar con un teatro pero bueno ahí se hace yo también lo van a tener que quitar pero las personas que siguen ese sistema no saben que Carlos Mar el suegro le brindó trabajo para que diera clase y ganara dinero y él dijo no yo tengo que escribir y se le murieron tres hijos de hambre eso se lo dejo a ustedes en la lea lo otro no lo voy a poner aquí porque es el sistema más famoso del mundo y entonces cuando me invita Leo Brauer yo tenía muchas ganas de cantar en Cuba yo creo que eso no se le quita a uno yo después ya yo no soy patriota ya cuando comprendí de dónde surgieron las patrias ya y por qué surgieron las patrias ya no yo loco el sentimiento mío por Cuba en las calles de mis novias ya mis padres se murieron los amigos que tengo allá la familia pero cuando voy a Cuba ya no las reconozco físicamente yo voy a Cuba ahora y posiblemente me pierda para qué porque eso es muy triste y cuando me cuando el Carlos Mar es un teatro que todavía se mantiene bien 2014 fue eso en ese momento porque ahora hace poquito le invadieron ratas en Carlos Mar cada rata hay una plaga de ratas eso fíjate que eso se lo dice y eso las ratas invaden el Carlos Mar y nosotros no hemos querido no hemos tenido los huevos o sea o sea somos peor que las ratas ahí lo dejo estaría bueno yo debería serte filósofo no no pero eso no hay que tener mucha filosofía las ratas fueron sí señor hay que tener unos dientes y eso así unos pelitos y entonces me invita de Brawet al cual donde quiera que estés te mando un abrazo muy grande no solamente porque la deferencia que tuvo de invitarme a mí a abrir ese concerto y ponerme porque no fue Bobby McFerring el que conozca la música y eso sabe que Bobby McFerring uno se midió eso entonces a él no le hicieron difícil la ida para Cuba entonces no importa y entonces me llamó a mí tú te atreves a abrir el concerto no sé si me atrevo yo lo voy a hacer y que venga de la mano de él cómo no lo voy a hacer y enfrentarme con el público de allá estaba lleno de eso mira esto yo lo digo así porque el arte cuando uno habla de arte yo no debería mencionar nada político porque ellos son insectos al lado del arte cuando yo estoy cantando ahí había una cantidad de comunistas ahí y ellos no saben que lo que yo estaba diciendo estaban como hipnotizados ¿te das cuenta? y no es porque yo sea el flautista de Hamelin pero la música tiene ese poder yo le canté una canción a Fidel Castro ahí que se llama átame la mirada átame el cielo pero no me ates el alma el corazón porque me muero pasé la vida por ti saltándome el corazón por eso que nunca fuiste o siempre fuiste a lo de hoy ya no hables solo por ti cada cual tiene su voz y aunque te parezca extraño como dijo Benedetti somos mucho más que dos los comunistas aplaudían o sea me burlé de ustedes pero más allá de eso porque las canciones no se explican las siguen explicando ahora porque hablamos del tema las canciones no se explican es una canción de amor para la gente como una canción después tú editas esto yo puedo hablar aquí tres días seguidos no sé solamente una vez amé en la vida solamente es una canción que le hizo Agustín Lara a un tipo un amigo de él que andaba con él defarándola y se metió a cura y por eso habla de la renunciación y las campanas ¿viste? todo el mundo la ha cantado toda la vida y está bien que se la siga cantando como solamente una vez amé en la vida voy a ser curioso y por eso a todos esos comunistas que estábamos hablando y no me gusta decir el término comunista porque como estoy en Miami creen que me estoy congraciando y a mí no me hace falta eso yo soy lo que yo soy yo me jazgo con eso hay que ser curioso hay que ser curioso el otro día alguien cercano me preguntó que por qué la sal le da el sabor a la comida le realza el sabor o sea le da más sabor y fue una pregunta tan que puede sonar muy muy tonta pero el hecho de preguntarse el por qué la sal claro solo el hecho me hizo pensar en por qué no somos más curiosos con las cosas de la vida y que tiene un por qué porque además que te voy a preguntar por qué en los restaurantes ya no ponen saleros quién le dio la autorización a ellos para guiarte a ti de si eres más saludable o no la sal le hace daño a los hipertensos pero a todas las las personas le hace daño la sal de la vida se decía entonces por ahí entonces ahí es donde viene cuando te empiezan a hacer así después te dicen que te pongas esto aquí cuando viene ya todo eso viene con lo mismo te quitan la sal de la mesa y yo tengo que estar pidiendo oye un salero me trae y el cigarro y entonces no fumes aquí y allá Pancho es mucho Pancho sí Pancho es mucho pero ustedes perdón de verdad que me cuartan porque van a tener que estar viviendo mira ahorita hablaste Pancho de tu amistad con Pablo Milanes hermano de verdad sí cómplice cómplice genial así perdón mi cultura ¿el murió en España? sí en España allá en España y tú estabas allá en ese tiempo no yo no estaba allá yo estaba en México yo quería preguntarte si por esto del movimiento de la nueva trova que si en ese momento había como una cierta unión y por qué el chisme de ellos dos no te lo voy a decir no 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 si no si no como en ese momento esa música quería el chisme Pancho yo creo que querías no brother porque eso es una cosa muy íntima yo creo que tener alguna versión una versión pero fíjate que no directamente de él porque esta por eso Pablo también puede ser que haya sido mi amigo era chismoso una vez en su casa había una difunta que es la de la nueva trova muy famosa me gusta dejarle de tarea cosas a ustedes y ella empezó a hablar de esa situación y él le dijo si vuelves a tocar el tema te vas a mi casa con todo lo que te quiero y yo cuando lo conocí le dije era bastante irreverente estaba en su casa y le dije discúlpame esto que te voy a decir Pablo todavía no tenía mucha confianza y yo para conocerte y eso te conocí por la música y después me cajiste muy mal y me dice él que Panchito que le hablaba así muy suave porque te hice una canción que decía que es mejor hundirse en el mar y yo cuando lo escuchaba decía que te hunda él y esas cosas donde dicen el mar y él decía uno puede cambiar el pensamiento no pero no quería no quería no quería ese chisme quería saber por qué eres amigo de Pablo y no decir porque Pablo es un hombre bondadoso es un padre de familia aunque se haya casado mil veces ahí estaban sus hijos es una persona que tenía que lo conversamos alguna vez él y yo eso que le pueden llamar yo también alguna vez se lo he tenido eso no es para vanaglorio esto está mal exceso de bondad eso hay que quitárselo de arriba eso hace un daño del carajo y Pablo yo creo que era una persona muy buena muy buena muy buena persona muy compositor brother muy compositor también yo tengo una debilidad con la música por eso te decía ahorita lo de Silvio de Oh Melancolía y Olio de una mujer con sombrero yo soñé con aviones son canciones horribles que se acuerde de eso tiene que tener un daño cerebral y yo tengo un problema y esto las personas que lo quieran entender lo entienden porque estamos aquí en el proceso y a mí no me interesa lo que ustedes piensen de mí porque yo pienso de mí lo que yo pienso pero él le dijo una vez mi hermano Miguel Ángel Césped para descansar fueron en Cuba decían una actividad decían actividad de las cosas la revolución cogió varias palabras no sé para allá echando para adelante óyeme y le dijo óyeme Silvio a mi mamá le gusta el unicornio azul tú se lo quieres y Silvio tiene esa fama de que no esas cosas no y se cogió la guitarra se sentó delante de mi mamá y se la cantó a ella sola no puede caer tan mal hacer a pesar de que yo no comulgue con sus ideas y con sus debilidades morales y aunque lo esté diciendo aquí porque tener la moral blandita como lo tienen todos los que comulgan con sistemas no solamente con aquel cada vez que he visto cuando la gente por aquí por un partido y por otro se han divorciado se quieren y están locos como si esas personas pensaran en nosotros yo he visto noticias aquí de demócratas vecinos demócratas y republicanos a tiro limpio claro brother pero eso que tú dices no ese es lo más imperfecto que hay dios coño brother asómate aunque sea que se asome brother parece que se desentendió y entonces yo no puedo divorciarme de eso porque eso fue un acto que hizo con mi madre y mi madre era una madre de madre de madre y firme no es como la madre que quieren poner la madre cubana como María Grajales eso no más cuando me empezaban a citar a la gente para la guerra de Angola me dijo yo no voy a ir para ningún hijo para que fuera para ninguna guerra así que usted le dice eso que le citó ahí usted no va y yo dije me voy a embarcar pues embarca porque si no le embarca lo voy a tener aquí en la casa era lo mismo que María Grajales para el revés porque yo no creo que la madre y bajar una situación de circunstancias para estar cogiendo a los hijos y decirle empínate es hora de que bajas a la guerra hay que tener mucha ideología para eso pero bueno tampoco la critican porque era la circunstancia y ahora mismo hay gente que va a decir lávate la boca para hablar de María de las Grajales yo me lavo la boca todos los días varias veces oye ¿dónde te puedes arreglar tu cuerpo en Nip Talk Aesthetic que con solo 250 dólares puedes empezar el down payment para tu operación y además tienen una super oferta una promo especial que puedes llevarte una lipo gratis en dos áreas del cuerpo ¿qué? así que con la compra de una liposucción 360 o un viviente te llevas dos lipo en cualquier área del cuerpo gratis es decir los brazos la papada los brazos la papada los muslos lo que tú quieras lo que tú desees dos tienes dos áreas para llevarte gratis así que Nip Talk Aesthetic tu mejor opción la maní toda la info necesaria ay chico ¿dónde vivías en México tú? yo vi en Cancún en Cancún algo que se parece a México eso es como Varadero y tiene unas playas maravillosas es más divertido que Varadero y no estoy hablando si es más bonito o no eso es otra cosa pero más divertido si es yo no he ido yo he ido a México pero no he ido a Cancún de hecho la próxima vez quisiera ir a Cancún ahí tiene tu casa yo estuve en Cancún 15 días ahí con Pancho allá voy allá voy lo que pasa que no estuve pero cuánta gente son de familia ¿tienes familiares en México? el ley de Arambi te lo cobro barato el Airbnb mira te tenemos un regalo Pancho a mi brother por tu cumpleaños que fue a él siempre estamos pensando nosotros somos a él cumplir 68 años mira mira lo que tenemos aquí mira esta es mi cosa más bonita cojo un regalo de Carnota One Nation míralo para acá Pancho ponlo para la cámara para que le vea a la gente no pero vamos a quitarle ya todo esto ya a ver ahí va la gente no brille tanto si no hace reflejos ahí que bonito el mejor podcast del mundo es Carnota pero que bonito mira lo que tenemos wow eso es un regalo de One Nation y de parte del equipo de Carnota porque unos muchachos que hacen los que nos hicieron este acrílico de lo más bonito y también hacen cosas para los conciertos hacen de todo sí, sí, sí es un canal es como de arte de verdad claro que si está Pancho se puede me emocionaron brother bonito después se los enseño wow porque la gente también lo va a decir por aquí Pancho aquí en todo por no decir lo otro porque si aquí ya estamos terminando mira aquí nosotros nosotros en todos los episodios hacemos el Billy hace 10 preguntas el disparo exactamente esas que son rápidas esas que hay exacto le tenemos puestas las 10 preguntas del Billy las 10 del Billy de Billy saca Billy dice cuál es tu palabra favorita amistad y la que menos te gusta la revolución pero no es la jugana puedo argumentar sí, sí, sí siempre desde la francesa todo ha sido un fracaso se grimen como algo importante qué es lo que más te gusta hacer de entrada uno le da por pensar eso lo pensó todo el mundo y todos los que se han sentado seguro lo han pensado a mí lo que más me gusta de verdad de disfrute vamos a hablar de placer nada más y no meterle tanta emoción aunque si hay estar arriba un escenario sentado parado yo hago eso porque yo aunque no no se aglumentan estas preguntas me imagino pero yo sí porque soy un bolero la persona más libre que yo encuentro el pancho más libre que yo encuentro es el que está arriba del escenario ahí yo cuidado ¿qué escenario prefieres más? ¿un formato pequeño? ¿el estudio? ¿o un gran teatro? cualquier escenario grande lo trato de llevar a la sala de la casa o con unos amigos o una descarga en la casa ¿verdad? con amigos ya no tanto ya porque estoy enamorado pero antes con unas evitas y eso yo le canto a las mujeres tiene que haber presencia femenina si lo que más te gusta hacer es estar arriba del escenario entonces ¿qué es? arriba del escenario eso puede interpretarse de varias cosas es el que tú escojas ¿qué es lo que menos le gusta hacer a Pancho Césped? yo no sé eso está difícil pero es que gustar es una cosa y yo no puedo pensar en esto de la traición la deslealtad pero eso no es gustar porque eso no pasa por el gusto claro eso pasa por otras cosas que se dan al principio lo que menos me gusta a mí ay Dios mío los imbéciles es la mejor respuesta que han dado en el podcast perdón no 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 y también puede ser relativa porque los imbéciles le dicen ¿verdad? y un imbécil puede decir lo mismo ¿es verdad? los imbéciles y a mí me habrían dicho imbéciles muchas veces pero la invisibilidad la mujer del presidente de México no te soporta pero ya que me pueden estar esperando en el aeropuerto a mí ¿qué me importa brother? ya yo me viene de Cuba ya entonces ya es un derrotero que puede ser vine viví en Estados Unidos y me fui de aquí cuando las torres gemelas esas como yo viví un penjado aquí dije el próximo avión viene por arriba de mí y me fui si Bancho Césped fuera un superhéroe sí un superhéroe pero es que ¿qué superpoder le gustaría tener? ¿qué superpoder te gustaría tener si fueras un superhéroe? el hombre invisible para todo no voy a invadir porque yo no soy ningún depredador de nada ¿cuál es tu sonido favorito? el sonido mío para la música ¿qué sonido? nunca tengo otras cosas y el sonido que más te disgusta el ruido eso es muy elemental el ruido está en la música sí ¿te acuerdas del perfume de la hoja? ese ruido no tuvieron que estudiar tanto enseguida lo cantaron y ese muchacho de verdad que yo lo que le deseo es que tenga salud porque él no es culpable él es una pieza utilizada espero que él tenga dos neuronas y se dé cuenta de que él no es el artista más importante del mundo a lo mejor sí se lo cree pero también se lo puede creer pero por eso digo hay víctimas victimarios y lo digo bueno no tengo que justificarle que ese tipo sea millonario yo también digo no no porque la gente dice a veces oye no no dice la gente oye no porque tú lo que tienes envidia porque él tiene más seguidores que tú hace unos años me di cuenta que no podía tener tantos seguidores porque eso hablaba mal de mi arte y se lo dijo Benny More hace años de años le preguntaron al Benny Benny tú debes ser el hombre más feliz del mundo esto de verdad está escrito por ahí el hombre más feliz del mundo a tú le gusta todo el mundo y el Benny dijo ¿cómo? que yo le gusta todo el mundo si yo le gusta todo el mundo yo estoy haciendo algo mal con la música y ese tipo llegó hasta el tercer grado y por eso los imbéciles es lo peor que hay ese tipo no era imbécil ese tipo se dio cuenta siendo como dicen los españoles la hostia la hostia tío qué profesión además de la que tienes te gustaría intentar o te hubiese gustado intentar historia del arte y una que nunca en la vida intentarías presidente político parece que hay que tener un ego muy grande para querer arreglar los problemas de las personas presentarte así tener tanta hipocresía y después dedicarte a robar qué fuerte es no hay una pregunta sobre los impuestos esta me va a gustar esta me va a gustar si tu vida fuera una canción qué título le vendría está puesto ya la vida loca y parece que estoy hablando de mí pero es que es la vida loca la vida loca quien quien no tiene la vida loca esta vida está más loca que mi canción mi canción es una canción de amor pero esta vida loca 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 con su loca realidad y esta pregunta en el programa hicimos referencia a esta pregunta hiciste referencia y te toca a ti también responderla qué canción te hubiese gustado escribir a verdad a mí luz de sol es una canción que hizo es de la historia también la historia de las cosas no es la mejor canción lo más me gustaría cantar a mí es el claro de luna de Beethoven yo ahí esta canción cuando yo la escucho yo empiezo a desmayarme poco a poco y me doy cuenta que yo no soy ni un ser humano ante la música por decirlo de alguna forma yo paso así con con lacrimos cuál es esa ah ya la la muchacho es que hay muchas canciones yo escucho esa canción y me es como que no son canciones porque no tienen letra pero bueno es así uno cómo se diría fíjate ahora una duda que tengo yo mismo es como la sal qué bueno está este me gusta el programa este de verdad pero que fue la pregunta me dijo qué canción te hubiese gustado qué canción te hubiese gustado yo fui cuando era un muchacho valía 40 kilos el cine de Mónaco que era cine ya de en ese tiempo era cine de circuitos ya después lo quitaron pero valía 40 kilos entonces yo me sentaba afuera con mis amigos porque y le teníamos la hora cogida en las películas cuando salía una teta claro porque son ese tiempo ahora eso es normal y hacen sexo y eso pero una tetica una película de relajo sinuada pero en esta película que se llama India la hija del sol es una película brasileña que se trata todo el tiempo de un coronel que era Roque Santeiro bueno después hizo Roque Santeiro ese coronel malo yo creo que era él o Federico Wilkins cayendo la traga Gloria Pires Gloria Pires es la que fue novia de Aban yo creo un poco no la si la trila brasileña Gloria Pires la brasileña y ella andaba desnuda en toda la película y yo estaba ahí para verla en cuera ya 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 los brasileños siempre han estado adelante en eso y en el Cuba como no llegaron el cine americano todos los cines entraron y había algunas joyitas del mejor cine el franco italiano el francés que me encanta y este que a lo mejor no era muy bueno pero salía la mujer en cuera y de pronto yo estoy ahí y empiezo a escuchar la música es que también como me pasó con la Jaba que la música me atrapó ahí yo estaba viendo a esta mujer desnuda y de pronto empezó a salir son melodías perfectas y yo empecé a amar a Caetano Veloso y esa es una de las canciones que yo hubiese querido componer pero para qué también para contestarte la pregunta porque se la compuso él para que la voy a componer yo y mejor que la de él no la voy a componer seguro porque Chica de Ipanema y todo eso hubiese ese tipo de a mí yo no digo Dios por lo religioso claro pero son semidioses Antonio Carlos Jovín es Brasil y al que no le guste eso no Brasil es un imperio musical claro tan grande sí señor y la última pregunta de este cuestionario si existiera el paraíso si existiera el paraíso si existiera exactamente cuando Pancho Céspede llegue delante de Dios que le gustaría que le dijera Dios volvería a comer el fruto de la sabiduría y me expulsarían si me expulsaron me expulsan de todos lados y esto yo creo que no es antireligio bueno la gente es que no me gusta explicar es que es mi inquietud es mi forma de ser si a mí me dicen que hay un árbol ahí de la sabiduría únicamente que esa gente hubieran tenido en esos tiempos se deberían contarte con los dioses ¿no? con ese no le aclara mucho la Biblia con los otros sí andaban juntos ahí los dioses los sumerios y yo y toda esa gente ¿no? sí no es irrespetuoso pero si a mí me dicen que ahí está el árbol el árbol de la sabiduría y hubo otro que no les dio tiempo que era el de la vida eterna según la Biblia bien leída yo el de la vida eterna no lo hubiese comido porque me voy yo estoy aburrido a los 68 años de muchas cosas todavía tengo incentivos para hacer más cosas pero creo que cuando tenga 10 más ya voy a estar aburridísimo por eso me planteo todos los días tratar de hacer algo nuevo estoy haciendo una cosa nueva ahí pero no lo voy a decir todavía ¿cómo le gustaría que recordaran a Manche C.F.? son preguntas que a mí me han hecho ya yo he respondido y parece que es la modestia y toda la bobería esa modestia modestia incluida modestia excluida ¿cuántas personas tú crees que conocen el nombre de Beethoven? yo creo que millones y millones ¿verdad? ¿cuántas personas esas tú crees hayan escuchado una de las sinfonías? actualmente estoy hablando no sé para qué sirve el nombre yo lo que sí me voy a hacer entonces tener el ego más elevado del mundo es que cuando pasen no sé cuántos años que ya han pasado 30 ya 20 y pico ¿se acuerdan de alguna canción mía que le haya servido como me dicen a mí yo con esta canción como sea se la puse a mi hijo ahí cuando está en la barriga nunca le he preguntado como han salido los hijos pero hoy mi mamá me puso una pregunta me dijo pregúntale papi me dice pregúntale que dile que con las canciones de él le voy a decir muchas veces la gente la usaba para hacer el amor y yo mami porque tu mamá pero tu mamá es muy joven porque tu eres joven si yo tengo 28 mi mamá tiene 40 y pico tu mamá dijo eso que la gente la gente la usaba claro yo estaba hace una yo iba a visitar a Cuba en la ¿cómo se llama? la casa de la música se llama ¿no? una de allá donde está el a ver en Galeano no es Miramar Galeano Galeano y estaba yo y estaban ahí la gente diciendo que la gente siempre a la gana coño Pancho porque en La Vida Loca o en Señora ahí la frase esta que metiste que se yo coño y la voz la pusiste así porque tu voz ronca que se yo y viene un negrón altísimo así estoy hablando de Centravana y uno siempre tiene eso de medio complejo estúpido y viene el tipo y dice oye ven acá porque se habla así pero ya tú lo oyes en otro tono y yo le dije que bola mira ven acá usted no sabe para qué te sirven tus canciones y yo dije yo voy a hacer porque el negro estaba grande wow no 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 me cuento fácil yo buscando piedra allá eso siempre cuando tengan una bronca mejor que no lleguen pero siempre vean una bronca una pedra no tiene mira Pancho entonces me dijo Pancho usted no sabe para qué sirven tus canciones le dije para qué cosa negro ese es el galago más grande que me ha dado a mí ese es tu mamá eso que dijo tu mamá es el galago más grande que mis canciones sirvan para como dicen por ahí hacer el amor no sé qué quiere decir eso ¿no? pero para tener sexo yo soy la compañía más cercana que puedo tener una persona en una canción mía porque yo la tuve con Manzanero ¿me acuerdas? con Michelle Legrand no eso siempre va a estar posicionado en la mente de la persona como algo especial para toda la vida yo tuve la suerte después de ser muy amigo de Manzanero pero yo cuando lo miraba siempre lo miraba así a los ojos y decía enano por ti tuve la novia más linda de mi vida gracias por escribir así y dijo enano ahora no se puede decir enano porque parece despertivo ¿no? no, no antes en tiempo se decía enano Chico Bombón un enanito y Andy le dijo eres más conocido como José el enano y yo ¿qué? José el Chico Bombón pero era conocido así ¿no? sí, pero ¿qué es el enano? y él se friquió no, al contrario y es enano ¿sabes? enano se puede decir cojo hay que decir minoválido no se puede decir tuerto hay que decir no se puede decir evil visual ¿qué pasa, bro? los que tienen problemas en la cabeza son las personas que prohíben esas canciones que tienen la voz pero bueno el caso es que sirve para hacer el amor es el halago más grande que más tenemos que invitarte a otro en otro momento para que vengas para seguir conversando ¿se lo dicen a todo el mundo? no, no, no es la primera vez que te dice y se puede ver como que una ofensa o un halago un halago eres un mulero un mulero vamos a hablar del tipo este a ser se lo agradezco mucho se lo agradezco ha sido un honor de verdad lo que tenemos ganas de ir contigo ¿para dónde tú vas? no sé si la Eva te de mira de verdad ha sido un honor tenerte aquí sí, de verdad una muela la hemos pasado bien muy bien una muelita sana como decimos aquí y hay otra parte otra sección del programa que es que tú dejas un mensaje a las nuevas generaciones a la gente que te sigue un mensaje de vida casi siempre hay quien sí, yo no sé hacer eso brother porque si a mí me tienen que aconsejar todavía pero si le digo a la gente es que la gente que disfrute la vida y que si te dedicas a algo te dedica te métete de cabeza zambúyete hasta el fondo ¿oíste? no te ahogues pero busca y busca que en el fondo siempre están los tesoros dice que no tenía nada que decir dice que no tenía nada que decir y te digo no, porque la gente dice los tesoros muchísimas gracias muchísimas gracias muchísimas gracias y tú no dijiste el barrio Billy ah coño pero son guapos pero competidos y ahora son de los sitios yo soy de los sitios fue mi primera novia le voy a decir que voy a Raquel Roseñá hace Pedro Romy Estrella y Gervasio yo vivo en Gervasio Billy Viven Gervasio y tú no sabes ya son muy mereros por ahí por Estrella venía siempre subiendo con una guayabera blanca y con su sombrero José Hito yo vivía en eso lo vi yo y todo el mundo yo también le decía José Hito y el tipo así yo vivía como a dos cuadras presencia que cosa personaje del barrio sí señor representante del barrio siempre subí y bajado por ahí sí pero qué bueno que ese tipo existió la Guantanamera es Cuba sí Pancho ¿dónde te presentas? para la gente mañana estoy en la mesa esto sale otro día sí pero bueno Madrid el día primero pasado me presenté en la mesa y aquí voy a a México tengo presentaciones hay un cantautor que se llama Edgar Oceranqui que no es tan cantautor porque a mí también como yo compongo me dicen cantautor yo no soy cantautor yo canto canciones de otra gente también el cantautor esencialmente se dedica a lo suyo y voy a estar con él Edgar Oceranqui estamos haciendo una gila que a la gente le gusta mucho ¿qué día? unos días en España en España es el día en España voy el 3 el 4 el 5 y el 7 4, 5 en 3 islas de marzo de abril de abril y y después en Madrid que estoy el 9 el 9 igual toda toda esa info va a estar pasando por aquí para las personas que están yo también se la mando y eso porque no estoy preguntando eso yo no sé cuando yo no sé que tanto mañana señor oye gracias a toda la gente que nos ve gracias a Susu al equipo de producción con los cámaras Dani y yo que andan por otros podcast filmando y andamos andamos gracias a Deben también y gracias a todas las personas que nos escuchan caballero gracias maestro Pancho Serra gracias nos vemos y y y y y y y y y